Hay uno fuera, preparándose. Partieron. La delantera por fuera, Astrapagante. En el segundo, queda por los palos, Fast Rock, el que va acortando distancias. Fast Rock pasa al primer lugar. Segundo se ubicó de Sol y Cobre. Tercera por fuera, La Titita. Cuarta, Cherokee Queen. Quinto, Astrapagante. Sexto, Idio, girando la curva. Séptimo, Burján. Octavo por los palos, Yumeir, ingresa a la tierra derecha. En el noveno, Tazador. Décimo, Danadinho. Décima, Pulmari por los palos. Décimo, Gran Majin, último, Fast. Van a enfrentar los 400. Fast Rock en el primer lugar. Con Pecueso, ventaja sobre La Titita. Tercero, Sol y Cobre. Cuarto, Cinco, Idio. Quinto, Tazador por el centro. Sexto, Burján. Séptimo, más abierto, Danadinho. Sigue la delantera, Farro. Último, 150 metros. Segundo, Seba y Caridio por los palos. Violenta atropellada de Danadinho. Tazador por segunda línea. Danadinho por fuera. Pasa fácil. Al primer lugar, segundo, Tazador. Tercero, Idio. Y gana Danadinho a Tazador. Tercero, Idio. El cuarto por el centro. Lo define Fast Rock con Burján. Masaita Pulmari. Después vienen de Sol y Cobre. Yumeira. La Titita, Fast. Gran Majin Boo. Último lugar es para Cherokee Queen. Y extravagante. Vigésimo, cuarta carrera. Danadinho. El ganador dijo de Pachon for Gold. A las puertas de hierro. Gabriel Reyes, el preparador. Y Héctor Isaac de Perrillo. Soluciendo la seda del Estuto de Ferro. Las que lució en la temporada pasada. Ganando el derbi con Leitone. Dividendos de 4 con 10. Danadiño. Vigésimo. Cuarta carrera, primero el once Dana Diño Segundo el siete Tazador, tercero el dos Idiot Cuarto el cuatro, Fast Rock Quinto el doce Burjano Ya nada por un cuerpo Un cuarto El tercero a pescuezo El cuarto Un cuerpo y medio el tiempo 57 segundos 27 segundos Partieron La delantera por fuera Estravagante En el segundo Queda por los palos Fast Rock el que va cortando distancias Fast Rock pasa al primer lugar Segundo se ubicó de Sol y Cobre Tercera por fuera a la Titita Cuarta Cherokee Queen Quinto Estravagante Sexto Idio girando la curva Séptimo Burjano Octavo por los palos Yumeir ingresa a la tierra derecha En el noveno Tazador Décimo Danadinho Décima Pulmari por los palos Décimo Gran Majin Último Fast Van a enfrentar los 400 Fast Rock En el primer lugar Con pescuezo en taja Sobre la Titita Tercero de Sol y Cobre Cuarto 5 Idio Quinto Tazador por el centro Sexto Burjano Séptimo más abierto Danadinho Sigue la delantera Fast Rock Último 150 metros Segundo se ubicó de Idio Por los palos Violenta atropellada De Danadinho Tazador por segunda línea Danadinho por fuera Pasa fácil Al primer lugar Segundo Tazador Tercero Idio Y gana Danadinho Tazador Tercero Idio El cuarto por el centro Lo define Fast Rock Con Burjano Masahita Pulmari Después viene de Sol y Cobre